Cuando la luna lunera se refleja sobre ríos Entre las verdes chumberas se adormece el caserío España es como una rosa, su perfume va a los vientos Entre notas temblorosas, de alegría y sentimiento Noche de España La de la sombra de las cuevas de la maíz Noche de España La de la falla de la tierra levantina Noche bonita de España Semana Santa De Triana y del Parche Noche de España La de una fiesta en Eritrea O las ferias de la maíz ¡Apállate! Desde el Madrid pervenero a la huerta valenciana En los puertos marineros hasta Córdoba la llana Cuando se apaga la tarde y se encienden los paroles Siempre alegra nuestra tierra Los bandangos españoles Noche de España La de la sombra de las cuevas de la maíz Noche de España La de la faña de la tierra levantina Noche bonita de España Semana Santa De Triana y del Parche Noche de España Con una fiesta en Eritrea O la feria de la maíz Muchas gracias